El Evangelio capítulo 15 En verso 11 y siguientes lo hallarás El Evangelio capítulo 15 En verso 11 y siguientes lo hallarás Cuando un día le dije yo a mi padre Dame los bienes que me tocan a mí Ahí los tienes hijo mío me contesta Ahí está toditita tu heredad Ahí los tienes hijo mío me contesta Ahí está toditita tu heredad El dinero que mi padre me entregó Iba paseando en este mundo engañador Entre placeres y amigos terminaron Todos los bienes que mi padre me entregó Entre placeres y amigos terminaron Todos los bienes que mi padre me entregó Cuando ya los había terminado No hubo dinero ni amigos para mí Y el tiempo vino de aquella triste hambre Y yo desnudo a cuidar ser dos me fui Y el tiempo vino de aquella triste hambre Y yo desnudo a cuidar ser dos me fui Iré a mi padre a pedirle perdón Padre perdóname por lo ingrato que fui Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Padre perdóname por lo ingrato que fui Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Padre perdóname por lo ingrato que fui Pero mi padre le dijo a sus criados Resto con él el vestido más precioso Era mi hijo que se me había perdido Había muerto y ahora resucitó Venid conmigo a celebrar el banquete Que en este día a todos quiero dar Porque así nos llama Jesucristo Venid toditos conmigo a gozar Porque así nos llama Jesucristo Venid toditos conmigo a gozar Había muerto y ahora resucitó Venid conmigo a gozar